República Dominicana, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Cairas, Isla. Qué bueno es de estar con nosotros hoy lunes con muchas informaciones en a la clara por de último minuto. En su pantalla inmediatamente ustedes van a ver las diferentes vías de comunicación con la cual ustedes pueden ver nuestro programa Canal 75. Vamos a estar en el Canal 6 próximamente en Altís, en Claro. Estamos ahí, está Canal 75 en Altís y 108 en Claro. Gracias a la Unión Magistral de Bebeto TV, Canal 104, que eso es CableNet. Señores, las redes sociales, ahí está el enlace con telación Cable Onda, que es el 138. Entonces son los diferentes sistemas de Canal 71. Bueno, de Boom Telecom, de verdad que mírenlo ahí, ahí están todos los cables donde ustedes pueden el Canal 56. Ahí está en sus pantallas. Y recuerden que estamos en el último minuto en vivo. Y síganos a través de todas las redes sociales como de último minuto. Así que ya ustedes saben. Muchas gracias. Miren, la República Dominicana es un dime y directe la primera foto que creo que te mandé, no te la enumeré, pero no sé si está ahí, de el joven Dillon Baby. Ahí está en su pantalla esta información que pasó temprano en la mañana, donde este señor, pónganmela aquí al lado la imagen, yo le hago un llamado al Ministerio Público, un Ministerio Público que ha mostrado ser deficiente ante este fenómeno que ha nacido a través de lo mal llamado talento, que hay talentos que son del diablo. O sea, es un talento del diablo. Esta mañana temprano discutíamos en el programa de Tones Radio de que Juan Carlos Alvelo dice que ya denunciar esto, o trató de decir, porque él no apoya el maltrato, de que eso es unido, que no va a pasar nada, pero nosotros como medios tenemos que denunciarlo en donde este señor, que yo he denunciado por violencia de género, lo he denunciado por atracos, por robos, por violación, no hace ni seis meses en ninguna de las cárceles dominicanas. E independientemente, usted entienda, usted entienda de que sea el sonido o no, el deber de nosotros es seguir denunciando y mostrar la ineficiencia del Ministerio Público. Ahí está este joven, llamado Dylan Baby, y su ex esposa, porque era esposa de una menor de edad, llamada Marsha, que lo habíamos denunciado, ella por sonido se metió con este muchacho, y esto es más que una noticia del arte espectáculo, es una violencia, es una denuncia, perdón, de violencia de género, que ni sirve el sistema, ni sirven los actores, y andamos mal. ¿Quién diablo protege a este tipo? Usted dirá, sea el sonido o no, el video que vamos a presentar, ¿dónde? El mal llamado artista entró, violentó, la casa de esta joven, la secuestró por más de dos horas, la amordazó, la amarró tantos, perdón, tantos de brazos y de pies, y la comenzó a torturar. Todavía, usted dirá, sea el sonido o no, a nosotros nos interesa eso, nosotros como comunicadores responsables, así mismo como atacamos a un político, tenemos la responsabilidad, que yo estoy harto con H, con J y con H, de denunciar, mostrar videos con almas de fuego, donde está el Dilo Baby llega, y ahora voy a poner con audio, vaya aquí, mi querido señor director, antes de ponerle audio y video, yo estoy cansado de demostrar a este fenómeno atracando con almas de fuego, en violación, en maltrato a menores, y no pasa nada, ahora, el sábado en la noche, domingo en la noche, entra a la casa de esta joven, y comienza a torturarla, coge los videos, y se los envía a todos los contactos, supuestamente diciéndole, que dónde está, con cuáles hombres, se está acostando ella, vamos a ver el video. ahora vamos a solamente a colocar imágenes por favor señor director no mostremos más el vídeo para poder evitar pues algo porque independientemente lo que sea también se pasa por youtube y las redes sociales están también débiles pero miren ahí lo pusimos en blanco y negro ya todo lo han visto nosotros vamos a hacer un periodismo amarillismo amarillismo aquí pero si lo ven en blanco a color van a ver los maltratos en las manos en los pies en el cuello se la comió a golpes a esa muchacha mientras la golpeaba en la parte de los pechos la espalda los pies el rostro la mejilla los labios ahí le estaba tirando objetos ahí parecía que tenía como si era un chucho o un alambre para que ahorita lo detengan otra vez ahí está en su pantalla usted dirá como dicen muchos ayer se la buscó eso es sonido a mí esa vaina no me importa por ser sonido entonces en caso de ser así el estado sigue mostrando la dignidad repito quien diablo es que ampare ese fenómeno que muchas veces nosotros somos los responsables de crear estos monstruos entra una casa destrucción a la privacidad destrucción al ambiente privado a moldazar secuestrar golpear a una joven que usted dirá cómplice no usted tendrá su opinión ahora yo como comunicador tengo que seguir levantando la voz contra este fenómeno que lo más que hace son cinco meses la última vez salió siendo cristiano salió con una biblia diciendo el arrepentimiento pero vamos a ver el famoso dillon baby yo descubrí dos órdenes de arresto en monteplata una orden de arresto por violación y rapto de una menor de edad todo eso fue en san cristóbal luego mostré el robo y las denuncias de unos jóvenes que salían de mcdonald le comieron los mcdonald le pusieron la pistola en la cabeza y las atracaron porque todas eran muchachas que venían de celebrar un cumpleaños y fueron a comprar ahí la cena luego presenté otro video en donde él y un grupo de jóvenes entraron armados a una discoteca llevándose todos los whisky y dinero en efectivo luego usurpó la cédula junto con macha le cambiaron el nombre le aumentaron la edad para poder entonces comenzar a hacer olifán y una serie de cosas siete órdenes de arresto más de once y donde está porque el estado falló porque así mismo atención todos los estados unidos centroamérica, europa, cani y las islas así mismo como se pide que se ataque al político también hay que atacar a estos fenómenos que son rata humana que son peste se comió a esa muchacha fallamos los medios quizá creyó la exposición pero fallamos lo que denunciamos no falló el sistema de que lo condena de que lo someten y solamente hace tres meses y a veces un mes de prisión preventiva no hacen apenas seis meses porque aquí no se reforma nadie porque aquí vimos a diario hablando de la ley de Singapur de Filipinas de la India para todo el mundo ah pero este fenómeno hasta que no mate a nadie no hay un régimen de consecuencia muchísimas gracias señor director la segunda información es presente solamente la imagen sin el video sin el video mientras yo leo señores usted sabe quien este esta lacra humana que está ahí pues son peste porque ahí no salen los organismos internacionales la mal llamada ONG ah pues captan a un haitiano orinando en el piso del hospital Pedro Antonio Céspedes en Constanza colóquenme el video ahí sin audio mientras yo digo que un video que circula en las redes sociales y que a la vez se mostró donde un haitiano en su habitación se pone a orinar en la esquina delante de todos los usuarios este hecho ocurrió a pocos pasos de un baño disponible lo que ha provocado una oleada de críticas hacia el comportamiento del individuo que protagonizó esa acción que ustedes pueden ver en su pantalla señores lo que está pasando aquí es una es una ofensa no una ofensa en su máxima expresión ante estos malditos individuos sin generalizar sin generalizar porque no todos ahora hace una semana entraron al de Jario Contreras y esta es la hora que el haitiano está tirando puñalada quería usarse fecales para lanzárselo a los médicos tengo información que querían también apuñalear a los usuarios que estaban ahí porque un médico le llamó la atención provocando una desgracia en el país provocando que aquí se le maltrate para que los organismos internacionales salgan a hablar mierda y ahora nos encontramos con la maldita acción del diablo que estos fenómenos se levanten en un hospital y orinen en la esquina de su habitación ahí debieron hacerse los bebés lo orinen de eso y se envenenara con su propio orine y que mierda todo el que hable todo el mundo porque si este país mire eso ahí esto sucedió la semana pasada y ahora que pasó pongamos el video ahí que pasó ahora donde este fenómeno sale excelente trabajo sale a orinar y de eso con un cuchillo esto no puede continuar esta acción hay que detenerla y ya ustedes lo pueden ver ahí pónganme ahora ahí o síganme poniendo aquel que orinó en el hospital de constanza provocando problema en el país provocando que la república dominicana mírenlo ahí ahí está aparte que hay que atenderlos va aquí con la foto hay que atenderlos cuidarlos gastar el presupuesto nuestro en ellos ya es una burla que tienen con este país y no podemos seguir permitiendo esto que está pasando en la república dominicana aquí nos vamos a empantalonar por encima de la OEA por encima de la ONU por encima de las instituciones proahitianas pero eso que ustedes están viendo ahí en su pantalla no lo vamos a seguir tolerando ya basta que yo siempre he dicho se llevan todo el presupuesto de la nación y ahora nos levantamos con que el domingo en el hospital Pedro Antonio Céspedes en constanza este criminal este fenómeno esta rata también se levanta y orina como si nada ha pasado increíble mire atención lo que sucedió en Santo Domingo Norte en donde un joven de 25 años ahí está apenas 25 años le quitó la vida a su expareja en la 42 de Capotillo Danián Domínguez una joven de 25 años fue asesinada de una estocada por su expareja el llamado Emanuel Disla un trágico incidente ocurrido en la conocida 42 de Capotillo aunque la joven era residente en el sector de Villa Mella varias situaciones se había escenificado anteriormente un historial de conflictos y amenazas que según familiares la víctima había recibido por parte del agresor Disla quien ya por suerte fue detenido por las autoridades será presentado a la acción de la justicia por este lamentable crimen la joven nativa del Luperón de Puerto Plata será trasladada este domingo y si todavía no ha sido trasladada se suponía que era el domingo pero me han dicho que sería para el día de hoy en su localidad natal este caso demuestra la urgencia que hay que reforzar para medir la protección por las víctimas miren nosotros volvemos a decir excelente trabajo increíble mi hermano te felicito lo decíamos la semana pasada casos como estos que ustedes observan y que se han observado anteriormente de personas que sin importar la edad es lo preocupante en la república dominicana una violencia violencia es violencia pero es para que me entienda lo que yo voy a decir cuando usted tiene una estadística o varias estadísticas que te significa un conflicto o violación entre pareja entre el matrimonio violación física psicológica y usted determina que el rango de edad es de 20 años 25 años 29 años y 15 16 y 17 años es preocupante usted dirá ah pero usted está justificando la de mayor edad no es la descomposición social que tiene la república dominicana que caso como lo que nosotros observamos a diario caso como lo que está en su pantalla caso que día a día vemos la mayoría de edad ya uno dice bueno que el hombre viejo no entiende que el que no comprende que el joven que el señor mayor de 50 años de 60 de 70 de que se cree jovencito sin justificación pero usted tiene un alegato pero cuando usted ve que esta violencia entre familiares esta violencia de género está determinado por un rango de menos de 29 años de edad no andamos bien porque yo quiero decir a todos Estados Unidos Centroamérica Europa cada y la cistra lo siguiente usted tiene una nieta usted tiene un hijo usted tiene una hija una prima una sobrina y usted no se puede hacer o ponerse o aislarse ante la situación mostrada por nuestro camarógrafo sino preocuparte porque ahorita mi hija que está con un muchacho de 18 años la va a matar o que mi hijo esté involucrado por una muerte de la pareja de él que no pudo aguantar que lo dejaron o un celo y mi hijo esté cumpliendo una condena de 30 años pero que mi sobrina que mi sobrino que mi nieto esté en temprana edad en violencia en violencia de género andamos mal andamos mal como país cuando yo veo estúpido lo estúpido comunicadores y comunicadoras de pacotillas que te dicen o personas que parece que no tienen dos dedos en la frente que te dicen ah usted no va a cambiar el país ese país no va a cambiar eso es mentira del diablo el compromiso de un comunicador es levantar la voz mostrar todas las cosas que andan mal para tener como objetivo el fin de una mejor sociedad ah como todo pasa todos los días como todos los días un funcionario roba como todos los días alguien mata a alguien no vamos a hacerlo loco y vamos a hacer otro tipo de comunicación no esto es un país hermoso y hay que luchar por él pero si se ponen atención a lo que yo estoy diciendo que el rango de violencia de género en la mayoría de los casos mostrado aquí está por encima de los 29 años no andamos bien no andamos bien miren y obviamente nunca se va a quedar y ojalá algún día se quede lo de la depresión la depresión en su pantalla pues un hombre de apenas 47 años se quitó la vida en la piragua eso es el invert puerto plata pues un lamentable hecho el señor ignacio peralta de 47 años decidió quitarse la vida en la comunidad de la piragua abajo municipio de invert puerto plata según datos extraoficiales el hombre utilizó una soga para cometer el acto en su residencia ahí en donde vivía hasta el momento pues se desconocen las razones que lo llevaron a tomar esta drástica decisión las autoridades correspondientes investigan el hecho pero miren nosotros tenemos la información y la podemos dar con lujo de detalles es que el señor ignacio presentaba depresión por diferentes situaciones entre ellas situaciones hasta económica y cuando yo digo noticias que no se quedan no lo digo de manera quizás pesimista no yo quiero ser optimista pero tengo que ser un optimismo quizás mostrando la realidad y la realidad es que en la república dominicana el deterioro de la salud mental el que el día a día usted no tenga una institución que pueda velar por usted en que el día a día las instituciones a usted lo olvida en que el día a día usted tiene un estado dominicano compuesto por oposición que dicen una cosa afuera y adentro dicen otra entonces por un sistema político en putrefacción andamos mal y lo digo en el sentido de que a pesar y vuelvo a mencionar a doctora Ichi de la lucha de mejorar la salud mental tenemos un estado por completo oposición y sin oposición con congreso y sin congreso que al presupuesto de la salud mental en vez de incrementarlo lo redujeron es un país que no le importa a nadie el señor Ignacio se haya quitado la vida quizás porque alguien no lo escuchó como lo decimos día a día aquí porque alguien no le prestó la debida atención porque está pasando por un problema familiar porque está pasando por una depresión económica y cuando usted viene a ver poniéndole un terapeuta poniéndole un psicólogo poniéndole un psiquiatra determina que la depresión que tenía este señor quizás es porque haya sido liquidado de su trabajo cancelado o porque quizás un hijo está en la droga y no puede como sacarlo o porque tiene un conflicto matrimonial o porque su esposa de una u otra manera no le da la debida atención cuando él le da de todo a ella muchas razones pero a todo tener ese desahogo usted no sabe cómo respirar se siente ahogado en una cosita así usted la convierte en algo inmenso se quita la vida pero muchas veces es hasta una enfermedad maligna que está dentro del cuerpo de uno que quizás usted no ha sido diagnosticado todavía para saber si tiene cura si es tratable si puede usar un tratamiento por equitiempo y se quita la vida por eso se necesita el edificio de la salud mental un edificio que el estado done y que el estado ponga los responsables de la conducta humana y que ese edificio de la salud esté compuesto como dije por todos los profesionales de la salud mental ustedes verán que vamos a tener un país mejor miren quiero que me ponga aquí al lado a la alcaldesa de santo domingo norte betty jerónimo le voy a hablar primero a la amiga y luego entonces a una de las mejores diputadas que ha pasado por el congreso nacional y luego entonces le voy a hablar a la alcaldesa excelente trabajo poneme aquí betty necesitamos que usted someta a la justicia que usted crea un expediente contra aquellos bandidos que están lanzando basuras a través de camioncito en presencia de la comunidad usted va a tener todo el apoyo no solamente los de los municipios que aquellos que te querían atacar por un maldito sancocho que haga viral como le están ensuciando el municipio la provincia el barrio la cañada sin que hagan nada entonces usted necesita identificar someter ante la justicia a estos vanamundos charlatanes irresponsables que en países desarrollados no pasa lo que ustedes van a ver ponga el video señor director ahora basura rd 23 hoy sábado mire ese verdugo basura rd 23 hoy sábado mire ese verdugo no pasa sin audio mirelo ahí ahorita usted lo somete a la justicia mire usted hablando mierda que hable mierda un país no avanza ahí está el número de teléfono de la compañía vamos arriba Betty que el país te va a apoyar que el país te va a apoyar someta la justicia a estos vándalos ratas parásitos apoyen coño a su alcaldesa y haga un expediente y haga el primer ejemplo a mí no me hable mi querida alcaldesa de multa hay que someterlo a la justicia y con toda multa que aguanten seis meses de prisiones preventivas o tres meses un país no puede desarrollarse así ah usted tiene una alcaldesa que se está matando porque yo que digo lo digo pero eso que está así no puede continuar y hay que apoyar a la alcaldesa mire como este fatal este perro esta peste que le vio caerse de cabeza ahí y romperse el cuello y que el camión se vaya por una barranca con el chofer y salir de eso y punto ah ustedes quieren ver la muestra lo que me están escuchando en todos los Estados Unidos en Centroamérica Europa acá hay las islas ponga ese mismo elemento en países desarrollados para que usted vea que lo que le hacen a Betty no le hacen en los países desarrollados mire mire como este este fatal mire señores eso es del pueblo entonces mi querida Betty Jerónimo vamos a meter mano con eso vamos a identificar la compañía mi querida alcaldesa y vamos a someterlo a la justicia mire trabaja con las cámaras identificar a cada uno de ellos una multa y prisión preventiva ahí se arregló el problema porque yo vuelvo y le digo a la gran diáspora dominicana el mismo que lanza una funda de basura aquí es el mismo que usted lo coloca en cualquier país desarrollado y no te lanza la basura como la está lanzando ahí porque hay algo que se llama régimen de consecuencias que es lo que no tenemos aquí muchas gracias señor director pónganme lo que sucedió en agua ya casi llegando a la parte final gracias chilote torres informa en donde es un trágico suceso ahí está en su pantalla ocurrido ayer mismo domingo 24 de noviembre donde un joven identificado como así mismo Rafael Enrique Santos a él le decían Rafaelito hijo de un tal reconocido peña de allá de en agua fue víctima de un atentado en el sector de las 500 en el municipio de en agua provincia María Trinidad Sánchez según los primeros reportes un grupo de individuo a bordo de un carro cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades se acercaron al joven Rafaelito y le dispararon en múltiples ocasiones dicen que este había llegado de una discoteca en ese instante junto a su hermano y amigos el ataque causó gran alarma entre los residentes de la zona quienes rápidamente despertaron a las alertaron perdón a las autoridades locales Rafaelito fue inmediatamente trasladado al hospital de en agua donde recibió atención médica urgente sin embargo a pesar de los esfuerzos del personal médico para salvarle la vida el joven falleció debido a la gravedad de las heridas causadas por los disparos ahí está señores esto es muy lamentable y nosotros volvemos a decir hay que tener cuidado y hablo así en amplio en esta cámara con lo que está pasando en la República Dominicana no es desde ahora donde venimos advirtiendo demostrando de que estas cosas no pueden seguir la República Dominicana necesita seguir adelante pero se necesita seguir adelante con hechos y aquí lo decimos a diario el sicariato el cobro compulsivo el ajuste de cuenta y demás se ha normalizado en la República Dominicana y ojalá ya está muerto lamentablemente paz a su alma ahora hay que esperar las indagaciones saber qué pasó cuáles fueron los últimos contactos las últimas llamadas en qué sitio que estaba a qué se dedicaba qué negocio tenía qué negocio legal afectó a alguien qué mujer saludó qué marido es celoso a quién le traía roncha pero antes de pasar al próximo tema hay una realidad algo hubo mi experiencia me dice que algo hubo y como está preliminar yo voy a investigar este caso de Nahua y voy a mostrar y señalar a quienes descubran en mi investigación pero que se sepa y que los familiares sepan que si el muchacho también Dios no quiera tuvo algo ilícito también tenemos que decirlo porque es la única forma como se llega a la verdad donde no se llega a la verdad es cuando en la república dominicana siguen los traidores lo mismo con dillon baby yo estoy harto póngalo ahí en pantalla completa que no tienen audio donde días tras días vemos las informaciones ahí está gracias donde sale esa basura esposada por traficar haitianos estamos hartos coño con que no se tome una medida contra lo lo que están en la trata de persona cuando diablo se va a condenar a alguien a 40 años por la trata de indocumentados mire esa rata que usted ven ahí miren esa rata y ahorita la sueltan no hay nadie sometido no podemos seguir ante esta esta traición a la patria gracias esta traición que solamente los patricios decían principalmente duarte que solamente es la muerte pero si coño aquí no hay muerte al menos que exista un verdadero régimen de consecuencia es que no importa que se le porte 10 mil es que cuando Luis le diga perencejo a fulano lo condenaron a 40 años de prisión por trata de persona que al empresario fulano es tal le cantaron 20 años de prisión y sus empresas fueron castigada a tantos millones de pesos aunque sigan trabajando ya pero cuando usted se sienta con dolor en los bolsillos y se sienta con una persona encerrada va a cambiar todo mientras el atrapado de lunes a domingo cerramos el país mire lo que yo presenté ahorita a pesar de que estos haitianos están haciendo desordenes aquí mire como está los dominicanos siguiendo trayendo haitianos y es por chilata son 5 mil y 6 mil pesos que cobran a cada uno para eso va de la patria para ese traidor que sale esposado ahí deberíamos fusilarlo pero no existe aquí la la pena de muerte ni por traición ni por nada al menos vamos a meterle 40 años de prisión vamos vamos arriba pero a todo el mundo político y no político mayores o no mayores es que el país no puede seguir míralo ahí a donde está el traidor la trata la ley de migración aquí es viejísima hay que modificarla modificarla con condena a los a la trata de personas principalmente haitianos un país corazado nos están invadiendo en los hospitales orinan defecan maltratan a los médicos violan mutilan los criminales no el haitiano trabajador serio que hay mucho me refiero a los criminales las bandas haitianas entonces por encima de eso una superintendencia una superintendencia de almas de la policía vendió de almas a la banda haitiana este país hay que cerrarlo nos vamos a lamentar nos vamos a lamentar si esto sigue como va señores hasta aquí a la clara por de último minuto yo soy Ramón Tolentino de verdad que estas informaciones seguirán el jueves con nuestro amigo y hermano Carlos Escalante pero no perdamos la esperanza